... Quiero presentaros a un hombre que decidió romper el estigma del todo... ...algo tan importante y algo que nos afecta a todos, ¿no? Cuando yo a Damián no lo conocía, simplemente lo vi en una intervención... ...que hizo en la Sala Matadero en Madrid, a través de TecMadrid... ...y le dieron tres minutos solamente para que hablara del TOC. Allí había 700 personas, pero esas personas no eran personas como aquí estamos... ...con todos vinculados con el tema del TOC, sino eran personas que existen... ...que van allí para ver quién habla y estar un rato, ¿no? Entonces él en tan solo tres minutos consiguió, después de su intervención... ...levantar a la gente de los asientos y muchos de ellos hacerlos llorar. Yo recuerdo que cuando vi su vídeo, bueno, y luego lo puse en el Facebook... ...digo, después de verte he llorado lo mismo que si estuviera allí, ¿no? Y me emocionó tanto que me puse en contacto con él, le dije que quería que viniera a la reunión... ...para ayudarnos a la motivación a las personas con TOC. Y no dudó ni un segundo, me dijo, dime el día que hay que ir y lo que tenga que hacer lo dejo, ¿no? Él es actor de teatro y actor de televisión, hace algunas cosas también de cine. Es autor del blog Diario de un TOC y luego es autor del libro Tocados. Él en el año pasado sacó un libro, lo que pasa es que lo salgó en formato digital. Pero vamos a tener la suerte de que en breves fechas para primavera... ...el libro suyo de Tocados se va a imprimir ya en papel impreso por una editorial... ...y tendremos la suerte de poderlo tener y poderlo leer y muy a gusto, ¿no? Sin más palabras, os dejo con Damián Alcolea y con su ponencia... ...que él me ha dicho que se titule Nuestro miedo más profundo. Estamos ante un desafío. Podemos convertir esta experiencia en una victoria... ...o limitarnos a vegetar dejando de ser personas. Estas palabras las pronunció Viktor Frankl... ...ante sus compañeros de pabellón en uno de los campos de concentración en los que estuvo recluido. En su época, los psiquiatras más famosos eran Freud y Adler. Sigmund Freud defendía que la fuerza que mueve al ser humano es el placer. Las teorías de Alfred Adler afirmaban, sin embargo, que los pasos de cada persona son motivados por la voluntad de poder. Pero entonces llegó Viktor Frankl y nos descubrió que lo que realmente ansía el ser humano... ...más allá del placer y más allá del poder es la voluntad de sentido. Y que es la voluntad de sentido la que en última instancia inspira y motiva nuestros pasos. En base a esta premisa, Viktor Frankl creó la logoterapia, también conocida como terapia del sentido. Frankl se vio en la tesitura de comprobar la veracidad de sus propias teorías en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Fue hecho prisionero junto con sus padres durante la Segunda Guerra Mundial... ...y pasó tres años en cuatro diferentes campos de concentración. Durante esos años allí, sus padres murieron y él perdió el manuscrito que contenía todo su saber y conocimiento... ...que resumía todo su quehacer profesional, que fue destruido ante sus propios ojos. Él se vio forzado a encontrar el sentido de su existencia bajo muy difíciles circunstancias. Cuando fue liberado en 1945 por las tropas americanas, ahora hace precisamente 70 años, descubrió que su mujer y el hijo que esperaban habían muerto también. Pero ese mismo año escribió el que sería su libro más célebre, El hombre en busca de sentido. Que se convirtió en un éxito global, mundial, en una era en la que no existía internet. Y se convirtió en uno de los libros más relevantes del siglo XX, según la librería del Congreso de los Estados Unidos. Hoy os hablo de Viktor Frankl no sólo por la increíble aportación que sus ideas supusieron para la psiquiatría y psicología mundiales. No sólo por la inspiración que sus vivencias, sus enseñanzas y sus palabras han supuesto en mi propio proceso. Hoy os hablo de Viktor Frankl porque soy consciente de que estoy delante de personas que han vivido una existencia marcada por un profundo sufrimiento. Que en muchas ocasiones no han sido capaces ni siquiera de compartir con nadie. Estar para mí aquí hoy es un verdadero placer y me siento muy muy agradecido. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad de dar las gracias a Aurelio y a su proyecto de ayuda a TOC Granada por darme la oportunidad de formar parte de tan bella y tan necesaria iniciativa. Pero estar delante de vosotros hoy también supone para mí una gran responsabilidad de la que soy muy consciente. Es la primera vez que comparto mi testimonio en directo con personas con historias semejantes a la mía. La primera vez que no necesito explicar en qué consiste el TOC porque sé que el público que tengo delante lo sabe al igual que yo de primera mano. Hoy voy a revelaros lo que he aprendido sobre el TOC en mi proceso. Voy a compartir tres de las herramientas que me han servido más a mí, que me han resultado más útiles y os voy a hablar de nuestro miedo más profundo. Pero antes de nada dejarme que os cuente mi propia historia. Tal y como dije en la charla que di en TEDxMadrid el pasado septiembre, se estima que debido a la vergüenza y a la culpa que generalmente experimentamos los pacientes con TOC, en España se tarda de media más de siete años en solicitar ayuda profesional. Siete años. No sé cuántos años tardé yo, pero sí sé que cuando pedí ayuda entre lágrimas a mi madre, con trece años, ya llevaba muchos años sufriendo TOC. Llevaba años luchando en un callejón sin salida contra algo que no conseguía entender en absoluto. Pero ese día en que pedí ayuda marcó un antes y un después en mi vida para siempre. El médico de cabecera nos remitió a la psicóloga de la Seguridad Social, que estaba a unos 50 minutos en coche de nuestro pueblo. Yo soy de un pueblo de Ciudad Real que se llama Socoyamos. Recuerdo perfectamente el viaje en coche, en silencio con mi madre, que estaba tan preocupada. Y yo estar terriblemente asustado. Recuerdo perfectamente el pánico que sentía a tener que hablar con nadie de lo que me ocurría. Básicamente porque lo que yo pensaba por entonces era que necesitaba como mínimo un exorcismo. Y recuerdo perfectamente el alivio que sentí cuando aquella psicóloga de nombre Esperanza, que no olvidaré jamás, en aquella primera cita me dijo que lo que a mí me ocurría tenía un nombre, lo sufrían más personas y lo más importante de todo que se podía tratar. Veréis, yo en mi proceso, como todos los que estáis aquí, he pasado por momentos complicados. Pronto me convertí en un chaval peculiar. Para todos. Y acabé siendo objeto de burlas y de lo que ahora llaman bullying durante años. En los peores años de mi adolescencia estuve a punto de caer en la anorexia nerviosa porque sentía que toda mi existencia estaba fuera de mi control y llegué a experimentar cierto placer al decidir voluntariamente privarme de alimento. Años después viví días en los que incluso llegué a pensar si no sería mejor dejarme caer por una ventana y abandonar así aquella existencia cargada de un profundo sufrimiento que me costaba cada vez más soportar, aquella vida marcada por un secreto que me pesaba tanto y por unas obsesiones y unos miedos que no me abandonaban jamás. Pero entonces cambia la perspectiva. Siempre en mi vida ha sido muy importante tanto el teatro como la literatura. Siempre he sido muy consciente del poder que tienen las historias para inspirar nuestros pasos. Cuando en el colegio me subí a un escenario por primera vez, me sentí como en casa. Desde el principio, en ese lugar mágico que era el escenario, sentí que me podía reír de mí mismo y aprendí a expresar lo que sentía con mayor efectividad y a concentrarme más en el momento presente. Y muy pronto descubrí que ese era el lugar al que pertenecía y me di cuenta de que quería ser actor. Yo creo en realidad, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, que todos los que padecemos TOC somos un poco actores. Cubrimos nuestros síntomas ante los demás, justificamos nuestras compulsiones con las más extravagantes, innovadoras y originales excusas. Vivimos una vida hacia los demás y muchas veces, muy a menudo, una vida completamente diferente hacia nosotros mismos. Como decía, vivimos una vida completamente diferente hacia los demás que la que vivimos realmente hacia nosotros mismos. Una vez leí en un libro maravilloso, un libro muy bello llamado El niño que no podía dejar de lavarse las manos, un comentario de su autora que me marcó para siempre. Judith L. Rappoport, especialista en TOC, se preguntaba en un momento del libro cómo sería la vida de un actor con trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces yo me di cuenta de que quizás tenía una gran historia que contar. Me había pasado toda la vida hasta ese momento buscando referencias de personas a las que le pasara lo mismo que a mí, tanto en la vida real como en la ficción, sin mucho éxito en realidad. Fue una búsqueda bastante infructuosa en su momento, a excepción de las películas que todos conocemos como Mejor Imposible o El aviador. Entonces, en 2007, decidí abrir un blog, diario de un TOC, en el que empecé a compartir mis reflexiones sobre el trastorno y mis propias vivencias. Y muy pronto empecé a recibir mensajes de gente que vivía al otro lado del planeta, que estaba sufriendo del mismo modo que yo. Y entonces me di cuenta de que el problema que compartía con la gente era global. Como estaba cansado en este punto de buscar referencias y mucho éxito, pues inconscientemente decidí convertirme yo mismo en mi propio referente. Y así fue como escribí una historia, como escribí un libro inspirado en mi propia historia. Tocados, que es el libro que a mí, yo creo, me hubiera gustado leer cuando peor me encontraba. Es una novela, pero está inspirado en mi propia historia. Hay gente que lo ha leído y que dice que está camino entre la novela y el libro de autoayuda. Lo autopubliqué en Amazon ahora hace justo, hará un año a la semana que viene. Y me hace muy feliz anunciar, como estaba comentando Aurelio, que recientemente he firmado un contrato con Plataforma Editorial, que se ha enamorado del libro y lo va a publicar esta primavera. Dicho esto, esto me lleva a enseñaros lo siguiente. Os voy a enseñar los últimos segundos de mi charla, de mi charla en TEDxMadrid. Hoy hablo por primera vez de yo en público, pero pueden estar seguros de que no será la última. Y no olviden que juego con ventaja. Cuando un obsesivo compulsivo como yo se propone conseguir algo, puede llegar a ser verdaderamente insistente. Muchas gracias. Gracias. Quería enseñaros los últimos segundos de la charla para deciros que cuando fui invitado a hablar en TEDxMadrid sobre el trastorno obsesivo compulsivo, el pasado septiembre, en el matadero, entre casi 700 personas, no me imaginaba ni de lejos la increíble acogida que iba a tener mi mensaje. Fue un discurso de apenas cuatro minutos que levantó al público, ahí no se ve, pero levantó al público de sus asientos en una sonora y emocionante ovación que me hizo llorar como un niño. Me hizo tener flashbacks de mi niñez y de repente el sentirme aprobado, el sentirme validado de alguna manera por ese público, pues fue uno de los recuerdos, una de las vivencias que era más maravillosas que he tenido jamás. Como decía, estuve ahí y fue un discurso, yo no me esperaba tener esa respuesta. Este discurso supuso para mí lo que yo llamo una definitiva salida del armario del TOC. Si alguien en mi vida no sabía que yo padecía TOC, el vídeo de esa charla de cuatro minutos se encargó de que se enterara. Mis compañeros de trabajo, mis jefes, mis antiguos compañeros del cole, mis alumnos, mis primos lejanos, todos sabían ahora que yo padecía TOC. Y para mí, sinceramente, fue liberador. Fue liberador. No me encontré con ningún amago de rechazo, curiosamente, como podríamos haber esperado. No me encontré con ningún amago de rechazo en ningún sitio. Al contrario, me encontré con un apoyo incondicional y total por parte de mi familia y por parte de mis amigos. Me encontré con preguntas curiosas acerca del TOC. Y me encontré con revelaciones inesperadas en las que gente de mi entorno, que yo nunca me hubiera esperado, me confesaban en secreto que su hijo, su pareja o ellos mismos padecían TOC. Y me pedían asesoramiento a mí, yo que no soy ni psicólogo ni terapeuta. Me di cuenta entonces de lo importante que es dar la cara. Dar la cara. Para los demás. Pero también y sobre todo para mí mismo. Porque como dijo Viktor Frankl, el coraje de la confesión eleva el poder de una historia. Y así, sin darme cuenta, vi cómo mi historia se extendió a través de las redes y llegó a sitios insospechados. Y muy pronto empecé a recibir decenas de e-mails y mensajes de gente que me felicitaba, que me contaba vivencias semejantes a las mías, que me pedía consejo o que me agradecía simplemente el valor de hablar alto y claro sobre el trastorno y sobre mi experiencia personal. Aunque se supone que este es un discurso, yo no sé, de superación, no sé. No me gusta presentarme a mí mismo como alguien que se ha curado del TOC. Si lo hiciera no estaría expresándome con propiedad, ni estaría siendo sincero. El TOC sigue presente en mi día a día. Esto es así. Pero gracias a años de tratamiento y autoconocimiento, ya no ejerce el alto impacto en mi vida que durante muchísimo tiempo sí tuvo. Entonces, veréis, llegó en mi vida el momento en el que me di cuenta de que si realmente quería superar el TOC, tenía que poner toda la determinación de la que ha hablado Reyes, toda la determinación que fuera capaz de reunir al servicio de ese objetivo. Así que leí todo lo que pude, trabajé con diferentes psicólogos, pasé por diferentes fármacos y experimenté con un infinito casi abanico de terapias. Estuve lo más abierto que pude. Y como resultado de todo ello, llegué a aprender ciertas cosas que son las que quiero compartir con vosotros hoy. La primera de ellas es a la que hacía referencia hace un momento. Y es algo que yo creo que sabemos todos a estas alturas. Que es que el TOC no es una enfermedad. Por lo tanto, y esto me lo han repetido y me lo han muchos psicólogos, no es una enfermedad. Por lo tanto, no se cura. La esencia de una enfermedad es curarse. Por lo tanto, no se cura. Es un trastorno. Y en consecuencia, se trata y se supera. Eso también te pone en una posición de sujeto activo. No de sujeto pasivo al que le pasa algo, sino de sujeto activo que tiene que luchar y que tiene que superar su problema. Aunque probablemente esta realidad sea evidente para todos, para mí es importante realizar esta matización. Porque muchas veces como pacientes nos frustramos al... En muchos casos, pese a estar mejorando, nos frustramos porque no llegamos a tener esa sensación de que nos hemos liberado por completo. Para mí, yo creo que es primordial cambiar el TOC en ese sentido. En focarnos no en sacudirnos el TOC como si fuera una garrapata de la que nos queremos desprender desesperadamente. No en resistirnos a esa parte de nosotros mismos, sino en aceptarla. Y ahora os explico por qué. La máxima lo que resistes, persiste, nunca fue tan certera como cuando la usamos para explicar la perpetuación de las obsesiones. Es así. La máxima lo que resistes, persiste, nunca fue tan cierta como cuando la usamos para explicar las obsesiones. Aceptar el TOC como lo que es un trastorno, pese a lo que podría parecer, nos lleva a ser poderosos. Porque nos lleva a comprender que para superarlo necesitamos cambiar nosotros. Necesitamos cambiar nosotros. Y nos lleva a entender más fácilmente la necesidad de un tratamiento efectivo y continuado para lograr ese cambio. Aceptar para cambiar. Qué gran ironía, ¿no? La segunda cosa que he aprendido es que este trastorno está cargado como la vida misma de increíbles paradojas. Solo cuando aceptas plenamente algo es cuando realmente tienes el verdadero poder para cambiarlo. Solo cuando aceptas tu miedo puedes mirarlo cara a cara y hacerle frente. Es una paradoja, pero es así. Una de las herramientas que a mí más me han ayudado y ha sido presentada y explicada de una manera excelente por Antonella, la exposición con prevención de respuesta. La segunda herramienta que a mí me resultó muy útil, a mí en mi proceso, fue la intención paradójica. Y esta fue una técnica creada precisamente por Viktor Frankl. En la intención paradójica, voy a intentar explicarla con mis palabras, pero si digo algo mal tú me corriges, ¿vale? El terapeuta lleva al paciente a pensar voluntariamente en aquellas obsesiones que intenta evitar de manera ansiosa. Y además le lleva a pensar en ellas de manera exagerada e hiperbólica, ¿correcto? Aunque son totalmente diferentes, tanto una herramienta como la otra, la exposición con prevención de respuesta, con la intención paradójica, las dos se basan, digamos, en mirar tu miedo a la cara. Y eso me parece que es lo importante. Porque como me dijo una vez Isabel Pinillos, que es una especialista en TOC y autora de libros como Guerreros de la Mente, el trastorno obsesivo-compulsivo es como un león feroz que da pánico, que te da un tremendo pánico, pero que si te atreves a mirar más de cerca, te darás cuenta de que es de trapo. La tercera cosa que aprendí sobre el TOC, y a mí me resultó una de las cosas más ¡guau!, más alucinantes y sorprendentes, es que mis obsesiones son egodistónicas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que son lo más opuesto a mi carácter. O sea, que tengo estos pensamientos precisamente porque no los quiero tener, porque suponen ética y moralmente todo lo contrario a mí. Y por eso los percibo como una amenaza, y como resultado de todo ello, mi cerebro los archiva como importantes. He aprendido, en consecuencia, que yo no soy mis pensamientos, y que pensar algo horrible no me hace una persona horrible, y que puedo aceptar que tengo obsesiones, de hecho, créanme, todo el mundo las tiene, en mayor o menor medida, sin tener por qué sufrir por el contenido de estas. Una de las cosas que también he aprendido es que mis obsesiones me hacen experimentar algo que todos conocemos aquí, esa duda de la que hablabais antes, esa duda insondable e infinita. Pero que, sin embargo, mi cerebro se entrenó para reaccionar ante esa duda como si en lugar de duda estuviera experimentando una amenaza real. He aprendido a reconocer que esa amenaza real no existe. En la mayor parte de los casos solo se trata de la incertidumbre de la vida. He aprendido que debo cambiar mi reacción ante la duda, una vez más aceptándola como parte de mi proceso. He aprendido que la vida es una aventura, y que como toda aventura, es incierta. He aprendido que la verdadera locura, en realidad, es tratar de controlarlo todo a nuestro alrededor, porque esa no es la naturaleza de la vida. La vida fluye y cambia en todo momento. Y yo he aprendido que de fluir y cambiar con ella. Y ahora veo caras, y me imagino que muchos de vosotros estáis pensando, pero yo no puedo cambiar. Yo era de los que pensaban esto, yo no puedo cambiar. He aprendido que precisamente cuando piensas que no puedes cambiar, es cuando más necesitas hacerlo. Y no es que no puedas cambiar, es que, como afirman los psicólogos de la plataforma Design Thinking, la forma en la que percibes ciertos patrones o ideas, evita que entiendas, interpretes o aceptas aquello que necesita ser materia de cambio. Estos patrones tienen una potente conexión con los centros emocionales de la mente. Se ha demostrado, según muchos estudios, y yo también lo puedo afirmar, según mi propia experiencia, que una de las llaves para superar el TOC es asegurarse de que los aspectos emocionales que se encuentran detrás de los patrones mentales formen parte también del proceso de cambio. He aprendido que el objetivo de toda buena terapia y de todo buen terapeuta es ayudarte a adquirir herramientas que te ayuden con el tiempo a convertirte a ti mismo en tu propio terapeuta. He aprendido que tienes que pedir ayuda y que debes guiarte por los profesionales siempre, pero que en definitiva, nos guste o no, esta es tu batalla y solo tú tienes la llave. He aprendido lo importante que es, para mí lo primordial, asociarte con dos cómplices increíbles. Una actitud mental positiva y tu maravilloso sentido del humor. Hay que reírse de las cosas también, porque reírnos nos permite distanciarnos un poco y el distanciamiento es necesario. Y finalmente he aprendido que sí, que una persona con TOC puede alcanzar la libertad que tanto ansiamos todos y ser feliz. Antes os he hablado de dos herramientas que para mí han sido muy útiles, la exposición con prevención de respuesta, que ha sido excelentemente explicada por Antonella, y la intención paradójica, pero me faltaba por introduciros la tercera. La tercera ha sido primordial en mi proceso de liberación y aún sigue siéndolo a día de hoy. Y es la meditación. En este sentido me gustaría mencionar un conocido estudio del doctor Jeffrey Schwartz, neuropsiquiatra de la Universidad de California y uno de los más reputados especialistas en TOC de todo el mundo. Jeffrey Schwartz realizó un experimento con pacientes con TOC en el que pretendía comprobar el potencial terapéutico de la meditación y su capacidad para lograr lo que él llama o denomina neuroplasticidad autodirigida, que no es sino la habilidad para volver a reconectar esas conexiones neuronales de nuestro cerebro de forma correcta. En su experimento, el doctor Jeffrey Schwartz, siguiendo lo que denominaríamos como meditación consciente, que no es otra cosa que observar lo que ocurre en nuestro interior sin juzgar, enseñó a sus pacientes a separarse de su trastorno con la parte más lúcida de ellos mismos, observando sus síntomas y reconociendo que estos solo eran manifestaciones de su TOC. Yo os confieso, a mí me costó mucho tiempo, lo confieso, encontrar una técnica de meditación que me resultase asequible. Mucho tiempo. Pero finalmente lo conseguí. Y una vez que la incorporé como una práctica habitual, os puedo asegurar que merece la pena. Y que yo mismo me quedé sorprendido al descubrir cuánta paz hay al otro lado del miedo. Vuelvo a la cita inicial. Y os repito, estamos ante un desafío. Podemos convertir esta experiencia en una victoria o limitarnos a vegetar dejando de ser personas. Cuando Viktor Frankl pronunció esta frase ante sus compañeros de pabellón, utilizó el término vegetar, refiriéndose a la tendencia de ciertos prisioneros a dejar de luchar por su vida y dejarse morir. Cuando cito a Frankl, delante de vosotros hoy, le doy a vegetar un nuevo significado. Con vegetar me refiero a la tendencia que tenemos a dejarnos guiar o a seguir o a creer que gobiernan nuestros pasos ciertas tendencias de pensamiento y emocionales que ciertos patrones que creemos que se han convertido en los tejedores de nuestro destino, pero que no lo son. No lo son. Tú tienes la llave para que no lo sean. Tú tienes la llave para crear tu destino. Tú tienes la llave para convertir esta experiencia en una victoria. Antes de terminar, me gustaría comentar, el título de mi charla es Nuestro miedo más profundo, y todavía no he hablado de él, así que os voy a hablar de ello, de nuestro miedo más profundo. En mi opinión, para mí es evidente que ligado al TOC hay una profunda y arraigada emoción de minusvalía. Entendiéndose minusvalía como esa emoción que se encuentra detrás de un patrón de pensamiento arraigado y erróneo que sería algo así como valgo menos que los demás, o soy menos valioso que los demás, o yo no soy valioso, o yo no me merezco la felicidad, o yo no me merezco esto, o yo no me merezco lo otro. Yo creo que nuestra sociedad, y más hoy en día, esto es como una enfermedad general. Yo creo que todo el mundo teme hoy en día no merecerse la felicidad que tanto busca. Yo creo que todo el mundo tiene pánico a no ser lo suficientemente valioso. Creo que todo el mundo cree que para alcanzar esa felicidad debería ser más algo, o debería de ser menos algo. Pero yo creo que ese sentimiento, por mi experiencia y por la experiencia de gente la que me he cruzado en mi camino, está especialmente acentuado en la gente que padece TOC. Nunca eres perfecto, lo que haces nunca es suficiente, y tú nunca eres lo suficientemente bueno. Pues déjame que te diga algo hoy. Eres suficiente, eres valioso, y eres perfecto. Y ahora te voy a pedir que te gires a tu compañero y le digas, eres suficiente, eres valioso, eres perfecto. Con el tiempo me di cuenta de que soy suficiente, soy valioso, y soy perfecto. Y tiempo después me di cuenta de que realmente nuestro miedo más profundo no es ese en realidad, no es el de no ser lo suficientemente valiosos, o el de no merecernos esa felicidad que tanto buscamos. Como dijo Marianne Williamson en su bello libro Volver al amor, nuestro miedo más profundo es otro radicalmente diferente. Nuestro miedo más profundo no es que no estemos a la altura de las circunstancias. Nuestro miedo más profundo radica en lo inconmensurable de nuestro poder. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos a nosotros mismos quién soy yo para ser guapo o inteligente, para ser alguien fabuloso o con talento. Pero en realidad quién eres tú para no serlo. encogernos y hacernos los insignificantes no ayuda al mundo. Todos estamos hechos para brillar como hacen los niños y cuando dejamos brillar nuestra propia luz damos permiso inconscientemente a los demás para que hagan lo mismo. Cuando nos liberamos de nuestro propio miedo nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Muchas gracias. 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 Hola, ¿funciona el tuyo? Vale. Bueno, Damián, muchísimas gracias por estas maravillosas palabras y por esta motivación que nos ha hecho. Nos ha dejado a todos sorprendidos y admirándote profundamente. Muchísimas gracias por venir y sabes que tienes tu casa aquí y tu proyecto para lo que tú quieres. Solo decir que la admiración es mía y como los demás han reiterado para mí es indecible y la admiración que siento por ti y por lo que estás haciendo y por tu proyecto y el agradecimiento profundo que siento por mí no solo por nosotros los que estamos aquí sino por lo que supone para los que vienen detrás. Así que muchísimas gracias. De verdad. Gracias. Muchas gracias.